USEM México presenta En julio concluimos el seminario México Social, indicadores seleccionados a principios del siglo XX y principios del siglo XXI, impartido por el demógrafo y sociólogo Miguel del Castillo Negrete. Los temas fueron la población mundial y en México, transición demográfica, natalidad, fecundidad, mortalidad, migración, seguridad y las consecuencias de estos cambios y tendencias en el empleo, la vivienda y la distribución del ingreso en las familias mexicanas. También te contamos que la generación 63 del curso de formación social concluyó sus actividades en julio, 22 egresados de 17 diferentes empresas. ¡Felicidades! Nuestro siguiente Cufoso inicia el 19 de septiembre, inscríbete o recomiéndalo. PIT es información. En julio comimos con Ricardo Rafael, profesor del CIDE, escritor y conductor de TV. El tema fue Economía Política de la Reforma Educativa. Ricardo expuso y sostuvo que no es la reforma educativa, sino la reforma al modelo de negociación política lo que produce los cambios o reproduce el status quo dentro del sistema de educación básica mexicano. En la sobremesa conocimos el proyecto Red Educativa Ciudadana, REDU, vía nuestros socios Vicente Cordero Herrera y Carlos Lutlow Saldívar. REDU es una red social ciudadana que vincula, comunica y facilita la colaboración entre más de 150 asociaciones y personas que trabajan en favor de la calidad educativa en todo el país. También te invitamos al 11º simposio DELAM Uniapac, la empresa Fuente de Desarrollo y Esperanza, que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2012 en Tegucigalpa, Honduras. Y al 15º Congreso Nacional USEM, Valores en la Empresa Hoy Más que Nunca, a realizarse del 7 al 9 de noviembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. FIT es transformación Te contamos que en julio realizamos el taller exclusivo para socios FIT, oportunidades para hacer relaciones con el cliente. Lo impartió Lino Espinoza Arroyo, manager de Accenture México. Y también que comenzamos un nuevo curso de iniciación social CISO. El CISO transmite a tus colaboradores la dinámica y aplicación de los principios USEM. Y lo podemos llevar a tu empresa. ¡Contáctanos! Presencia institucional Participa en el concurso de fotografía exclusivo para socios FIT. Envíanos fotos que para ti ilustren el significado de los principios USEM que reforzamos en 2012. Solidaridad, participación y destino universal de los bienes. Consulta las bases en www.usem.mx-concursofotografía. Y para terminar, te invitamos a estar informado sobre las actividades de la USEM. Ver videos, descargar artículos y materiales y enviarnos comentarios y sugerencias a través de nuestra página web, canal de YouTube, nuestros blogs y cuenta de Twitter y Facebook. Visita www.usem.mx-comunicación. Unión Social de Empresarios de México USEM. Trabajando en formar la conciencia social de los empresarios para un mejor México, más justo, más libre y más humano.